Bueno, aquí estamos con otro nuevo paseo, otro nuevo embestido, mi vida contenida. Que no hubiera querido saber que en aquel tiempo, cuando sentía por dentro el lamento, venían a Doquines Malvas a regalarme la probabilidad de que tú existieses. Y en la maldad del culmen de mis acontecimientos, me propuse recitar de nuevo. No sé si os lo he dicho. Estos auriculares ahora están muteados. Los utilizo porque el micro está aquí. Verdaderamente no estoy oyendo ninguna melodía toda la noche y el día. Cuando llegue a casa buscaré si le pongo la que le puse ayer o si busco alguna otra. Que haya por ahí. Lo que vengo a decir es que la sinfonía y la melodía, si tanto una como la otra están bien hechas, encajan. No sé cómo explicarlo. Es como una especie de coherencia de las elipses, de las órbitas, de los planetas, los soles y las estrellas. Todo encaja. A veces he pensado que una canción era como un viaje por el espacio. Tú ibas atravesando cinturones de asteroides, dejando atrás nebulosas. Y esas músicas de esas órbitas, iban tocando esa sinfonía. Cuando daban las doce en Plutón, sonaba el do. Cuando daban las doce en Júpiter, sonaba el fa. Así sucesivamente. ¿Qué hubiera sido de mí si no hubiesen vestido? Diestro y saludable. Con mi vida paupérrima y detestable. ¿Qué hubiera sido de mí si no hubiese deseado haberos traído a todos aquí? Por este paseo. Paseo que no sé a dónde me llevará muy bien. Pero que espero que haga un lugar bonito. Que yo por ti no me irrito. Que te vengo a contar, mi niña hermosa, que eres la flor de las diosas. La flor más linda que pudo nacer el edén de mi corazón. ¿Y qué más da? Si creo que me repiten el verbo. Que siempre digo las mismas cosas. Cambiando la palabra de sitio. Como haciendo jeroglíficos, saltando charcos. En la noche oscura de mi desfachatez. Que ya sé que son goretés, pero llevo pantalones blancos. Y no me apetece salpicarme. En el rumor del río. Voy barrijando las posibilidades a través de las cuales todo pudiera suceder. Me quedo corto y recorto si te digo que no te soporto. Me he equivocado de gafas. Tendría que haberme puesto las gafas de sol. Porque aunque no hace mucho sol, bien, es verdad. Joder, ¿cómo estamos con el tri? ¿Puedo pasar así? Bien, es verdad que aunque no hace mucho sol, están mejor las gafas de sol. Porque no se me ven tanto los ojillos. Corre, corre, que te pillas, que te atrillo. Bien, no hubiera querido saber el cántico de mi amanecer. Dentro de poco visita. Mi amigo vacío y mi amigo neuro sin necesaria. No sé si se apuntará alguien más. Pues posiblemente vengamos a hacer este paseo, que por otro lado no es nada feo. Hubiese tenido que maldecirme y sin mil infiernos. Mi pasado. Y no haber sido. Porque no todos me lo han regalado. He tenido que ganarme a pulso este discurso. Subo la cuesta que cuesta. Les digo a todos que puedo. Y voy serenando el paso, pero no paro. Sigo caminando. Me voy dando cuenta de que si algo ha valido la pena en esta vida, es haberla vivido. Condenaos a vivir o sentir, decís, es que no os dais cuenta de que lo más valioso de vosotros está dentro de vosotros y no fuera de vosotros. Así ha sido y así siempre será. Si tienes un paraíso dentro de ti, vayas donde vayas, encontrarás el paraíso. Un edén donde refugiarte de cualquier guerra, de cualquier catástrofe. Los dictadores del corazón, las señoras, las de la intuición, dicen que las madres hablan con sus niños cuando están en el vientre. También dicen que cuando les están cambiando los pañales, dándoles de comer, vacunándolos de una manera o de otra, antes de que el niño empiece a expresar palabras, ellas ya les entienden. Quizás las madres tengan en ese vórtice la realidad dual que acontece en nuestros sentidos, que nos haga presagiar, que de algo esto ha valido. El momento en el que me doy la vuelta, porque me apetece, porque no me lo tomo con relax y con calma, porque no tengo prisa ni quien me la meta. Pa' tu culo a mi zapato, el erema viene alto. ¿Cuánto hubiera querido el amanecer de mi tempestad? Haber sido un texto intrínseco y vulgar y respetuoso y locuaz, temperamento disasociado de un ser perturbado, adoquines malvas que se extienden a mi paso, quisiera ya haber pensado que no soy de esta vida un fracaso, pero le temo a los infiernos, le temo a los inviernos, le temo a las noches frías, le temo al dolor que me da pensar en ti, por eso te quiero decir que niña nueva, niña hermosa, cuéntamelo tú todo si eres mi esposa, por favor, que bien nos lo pasamos, mi mal reclamo, cuánto tiempo deberíamos de haber vivido en esta eclosión dual de probabilidad, tanto tiempo en este sendero contenido. Un palo selfie nos tenemos que comprar, Raúl. Un palo selfie me tengo que comprar, no es que se haya estropeado, pero las valillas están flojillas, un palo selfie me voy a comprar, va a ser mi próxima inversión, esas cosas son baratas, mi mal desata, todo el mundo tiene uno, como tú ninguno, quisiera ya haber sabido que me lo habías prometido, dímelo niña diosa, que eres la flor más hermosa, cántico de mis emociones, perdonarme por mis dones, dejarme llevar y que me siga la corriente, ser de ser y un afluente, concurrir entre los acontecimientos de todos nuestros tiempos, venirles a decir a la humanidad que te quedas una eternidad. Salvedad del tiempo estoy en lo correcto, mira que no miento, te lo digo, te lo digo retratando, que me quiero quedar aquí a vivir en un invenso y vasto mar de la probabilidad. Casi turno y sereno, voy diciéndoles a todos que me porto bueno, que ya no me meto con casi nadie, que ya no tengo desaires, cuánto vale mi vida contenida, contenida en diez minutos de inspiración, con total vocación, haberles dicho a todos que eras el regalo de Dios, contando por cientos las veces que venciste, solo una, dos o tres derrotas, mira, toma Chopito en la frente, que vuela por ahí arriba, será una gaviota, toma por idiota, repito las mismas frases, disfrastar son mis disfraces, toda esa gente que me sigue, sabrá que me repito más que la pasta con chorizo. Truculentos senderos que nos hacen salir del agujero, dime niña nueva, dime niño bueno, para qué ha servido todo este tránsito austero, ahora me viene a contar a mí la eternidad, de qué ha valido vivir dentro de este cuerpo, ni bien ni mal, pues ha valido para seguir caminando, el puente cuesta, te está costando, paseíto corto te lo da, charla un ratito, ni bien ni mal, qué bonito está esto, me ha quedado una eternidad, y bueno chicos, podría seguir contando, pero es que mi corazón ya se va cansando, mi cuerpo quebradito, me va pidiendo una tregua, perdón, me va pidiendo una tregua, para un poco chico, chico para un poco, para un ratico, que te va a quedar ahí flojito, se me bajan los pantalones, y es que llevo ropa interior, ay qué calor, calor, maldicio, abrasivo, benevolente, hiriente, insensato, para tu culo, mi zapato, honorato, cuánto tiempo hemos de pasar, maldita realidad dual, que no hubiera haber sido testa del pretexto, en el momento en el que dice, que ni bien ni mal, a unos les gustan las chicas, a otros les gustan los chicos, unos dicen pantalones, ni galardones, otros dicen por favor, que daros una eternidad, vamos saliendo del camino, caminante no hay camino, se hace camino al andar, unos piensan que ni bien ni mal, la gente les dice a todos, hemos salido del lodo, donde estaba aquella piedra, donde ayer me paré a descansar, quiero pararme en la misma piedra, para despedirme desde ahí, quiero decirles a todos, que ya no me quiero ir, y por eso digo que siento, que siento la paz mundial, la paz mundial, por eso digo que siento, que siento la paz mundial, yo creo que en la misma ayer, hoy iba a ser, que siento la paz mundial, Gracias por ver el video. A veces pienso que pienso demasiadas cosas y de tanto pensar me quedo en mi asiento. Me quedo aquí un poco como regurgitando la realidad. La realidad esta que acontece a mi alrededor que al mismo tiempo es la realidad que yo he creado. Con mi conciencia de merecimiento tal vez a través de un sinfín de causalidades que me han puesto aquí donde estoy haciendo lo que estoy haciendo. Tomar la absoluta responsabilidad de todo lo que te sucede en la vida. Y ser el primer beneficiario a la vez te da la capacidad de ser honesto con la realidad que vives en cada momento. Y tomárselo todo como que a veces nosotros mismos buscamos tareas a través de las cuales podamos dejar de manipular a los demás usando farsas de control. El pobre de mí, el intimidador, el interrogador, pues cada uno tiene ese tipo de defector de carácter con lo que le roba energía a los demás. Yo vengo a por energía aquí, sí, vengo aquí y me lleno, además que mira, es que con la cámara esta no se ve muy bien. Pero ahí al fondo están las montañas nevadas. Ahí delante también tengo una buena vista. Entonces, bueno, siento haberos aburrido porque este vídeo se alarga un poco. Hoy es un día especial. Hoy es un día especial. Un día perfecto para empezar a perseguir mis sueños. Ideal. Exclusivo. Genial. Único. Idónico. Es un día ideal para empezar a perseguir mis sueños. El mejor momento está en el que me encuentro. Entonces, ayer, di ese primer paso que me puso en movimiento y hoy estoy siguiendo ese camino, esa ruta que ya ha empezado. Gracias, 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 gracias. Gracias, gracias.